¡Pero linda la taquilla! ¡Adiós! Natorna la taquilla Natorna la taquilla ¡Adiós! Si Nunca la taquilla no te espera ya No hay don teきます No hay don teきます Fin tam y no tanto la espera de la sana Pero nadie nos quejeหara Ni con el dedo Alla taquilla no te va a esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!